Ya llegó el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, para esta mesa de investigación, de diálogo, Contralínea Sin Censura TV. Miguel, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Vicente, pues aquí, con muchos temas que comentar, muy caliente todo. Y con un Marcelo Ebrard empeñado en que al final digas, te dije, tenía la razón, hoy Marcelo Ebrard lleva su inconformidad ya al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con lo que muchos consideramos da el paso al abismo. Al rompimiento total. Ya no, ya no hay forma de que regrese. No hay vuelta para atrás. Sí, a ver, la planeación de Marcelo desde un principio era ganar la encuesta. Por supuesto, sabía que tenía todo adverso. Las encuestas previas hechas por empresas junto con medios de comunicación daban un resultado negativo para Marcelo. En aquel entonces, esas encuestas daban un dígito, 8, 9, 10 por ciento. Total, terminó un margen mucho más amplio, 14 puntos, un triunfo de Claudia Sheinbaum. Pero Marcelo ya había planeado todo esto con su equipo y ellos ya habían previsto que iban a ir por Movimiento Ciudadano. Y dicho Marcelo, ha estado dando señales permanentes desde aquel momento, de hace 3, 4 meses, de que él iba a estar en la boleta presidencial, con o sin Morena. Entonces, ante tantos avisos, alertas y ya algo planeado, él había platicado ya con la dirigencia de Movimiento Ciudadano, concretamente con Dante Delgado, es el dueño de este partido político. Y solo faltaba que él abiertamente lo acepte. Lo había contenido mucho la posición del presidente, que prácticamente el presidente lo ha ido orillando a que no se vaya, porque se va a ver como un traidor, como un falto a su palabra, de que voy a mantenerme y voy a aceptar la derrota, lo cual no ha hecho. Fue una vez el resultado que es adverso en la encuesta, en las encuestas internas, resulta que él no las acepta, empieza a hablar de fraude, empieza a hablar de piso disparejo, empieza a hablar de todo lo que ya sabemos. Lo que significa es que él no estaba dispuesto a que Claudia le ganara esa contienda. Entonces, él va a la Comisión de Honor y Justicia de Morena con una escritos, con supuestamente evidencias, que yo sigo sin verlas, sin saber cuáles son, y va presionando a Mario Delgado, lo llama traidor, lo critica a pesar de que han sido amigos, socios y diría yo hasta cómplices en otros momentos. Pero Mario se mantiene y total que al no haber, según Marcelo Ebrard, una respuesta de esta comisión, él decide llevar su caso ayer antier al Tribunal Federal Electoral, que hay que decir, Vicente, un tribunal dominado por panistas y concretamente calderonistas, pero hay también gente de Gil Suárez, hay gente, en fin, de varios panistas, pero finalmente es panista un tribunal, con un presidente del tribunal que está a punto ya de concluir su periodo, de salir, y también la está midiendo, porque, ¿qué van a hacer con esta queja en el tribunal? Se van a atrever a decir que el triunfo de Claudia no fue honesto, no fue real, que hubo manipulación, que los incidentes, como ellos les llaman, fueran suficientes como para anularlo, ¿se van a atrever? Yo creo que no, Vicente, yo creo que no, porque tendrían que anular la candidatura de Xochitl también. Sin embargo, vamos a ver qué sucede, hay que esperar, pero yo creo que no. Entonces, ante esa situación a Marcelo solamente le queda ya un paso, porque prácticamente ya tiene los dos pies fuera de Morena, aunque no haya renunciado todavía, ya la base de Morena, si observamos las redes sociales y las declaraciones, pues prácticamente están pidiendo su expulsión, ya no que él renuncie, sino expulsarlo por lo que está haciendo. De hecho, aliados, amigos de él, como el propio Ricardo Monreal, se han distanciado. Ha faltado a su palabra, se ha puesto en un papel de traidor, Marcelo Ebrard, y velar solo por sus propios intereses políticos, intereses personales, sobre los intereses sociales, que es lo que persigue esta coalición de Morena y otros aliados. Entonces, prácticamente, vamos a ver, pero más de clara a Marcelo Ebrard en estos últimos días, voy a estar en la boleta presidencial. La única forma es, ya no puedo ir independiente, ya se acabó el plazo, la única forma es que vaya por Movimiento Ciudadano, que tiene las puertas abiertas. Dice Movimiento Ciudadano, puedo nombrar al candidato hasta enero próximo. Está todo el terreno abierto, pero ¿qué están haciendo? Me parece que puede aquí haber, y estoy aventurado a decir algo así, una alianza con el PRIAM. No, puede ser, Vicente. ¿Por qué? Porque Xochitl va en picada, una picada brutal ante Claudia Sheinbaum. Veamos la última encuesta de De las Heras, en donde Claudia tiene 64% con un 14% de Xochitl Gales. Eso te habla de que tiene un 430% más Claudia Sheinbaum. Es decir, no hay nada que hacer, Vicente. Estamos a qué, octubre, noviembre, diciembre, estamos a siete meses y medio, ocho meses del periodo de las elecciones. Esto ya no tiene, no hay cambio, Vicente. No puede haber algo que suceda que pueda modificar estas encuestas. Es decir, ellos van a perder. Entonces, el grupo empresarial que es encabezado por este Claudio X. González y otros grupos de ultraderecha radicales, junto con la los mismos líderes de los partidos de oposición, están viendo que Tochil fue un fracaso. Es un fracaso por todas las corruptelas, abusos y ilicitudes que ha cometido, como pues lo último es el famoso título que se lo va a retirar la UNAM. La UNAM no puede mantenerla. Y ella adelantando eso, dijo, bueno, pues entiendo que me pueden quitar el título y me lo pueden quitar, yo respeto lo que diga y presento otra tesis. Es decir, ya quiso salir al paso y brincar ese obstáculo. No es brincarlo. Ahí hay una clara, clara plagio, que es una ilegalidad a la máxima institución, que es la Universidad Nacional. Entonces, ¿entiendes a Marcelo al tomar este paso? Sí lo entiendo, porque él está desde un principio y desde siempre, te diría yo, a favor de sus propios intereses. Marcelo, lo ha dicho el presidente, el presidente ha calificado a muchos como vulgares ambiciosos. Eso es Marcelo, un vulgar ambicioso, que ve y vela por sus propios intereses, tanto políticos como económicos. No le interesa el país, no le interesan las y los mexicanos, no le interesa la sociedad, no le interesa la transformación. Eso es lo que yo estoy observando de Marcelo. Entonces, no me sorprende, lo más mínimo. Hablábamos aquí en esta mesa contigo, Contralina y Sin Censura, hablábamos de este tema y yo dije, y siempre lo he sostenido, Marcelo se va a ir, va a ir por Movimiento Ciudadano, porque ya lo hablaron, ya lo acordaron. Entonces, ¿va la ruta perfecta para hacer eso? Acá el punto es si se va a aliar o va a aceptar Movimiento Ciudadano, aliarse con esta coalición PAN-PRI-PRD. Si es tan perversa la ruta que he elegido, Marcelo Ebrard. Yo te pregunto, Miguel, y no terminaría, si es que va por Movimiento Ciudadano, ¿no terminaría ayudando a Morena Pérez Verde y desbancando hasta un tercer lugar al PRIAN? Por supuesto. Esto significa el proceso. Pero ¿tú crees que eso le preocupa a Marcelo, a Movimiento Ciudadano? Ellos lo que quieren es ser la segunda fuerza política de este país. ¿Y sabes por qué? Por lo que signifiquen ingresos, lo que signifiquen las partidas presupuestales que le van a otorgar, que le otorgan a los partidos políticos, le ha dado su nivel de votación, de aceptación popular que tengan. Tú ves, dices que es muy probable que no llegue a ningún lado, pero siempre está la tentación de meter la mano de este tribunal que ha fallado en contra de Andrés Manuel López Obrador, que ha fallado en contra de Morena, meter la mano en esto. ¿Hay riesgo? Sí, sí hay riesgo. Hay riesgo. Este tribunal es perverso, como lo es la Corte, como lo es el INE. Y digo, pues están las evidencias. No estamos descubriendo algo nuevo, Vicente. Hay muchos ejemplos, muchas evidencias de esto que estamos diciendo. Claro que pueden hacer esto. El punto es si el actual presidente del Tribunal Reyes se va a atrever a hacer esto. Porque seguramente se lo están mandando. Seguramente se lo están pidiendo los panistas. No tengo la menor duda. El punto es si él se va a atrever. Y yo creo que no. Pues debo de decir que yo no pensé que Marcelo se atrevería a llevar esto al tribunal. Porque es la ruta más grosera, digámoslo así. Pues va a quedar como un traidor. Como un político vulgar. Un vulgar ambicioso. ¿Cómo eso va a quedar? Bueno, pero también nos queda claro, porque además coincidimos, puede Movimiento Ciudadano, con los votos que tiene la aceptación de Movimiento Ciudadano y con lo que les lleve Marcelo, pueden irse a la segunda fuerza política. Que tampoco me parece mal quitarle al PAN esta canonjía que ha tenido, porque cada vez se hunden más estos grupos de ultraderecha. Y eso a mí me satisface, me agrada, porque le han hecho mucho daño al país, Vicente. Y por ahí significaría el perder el registro en algunos estados para los partidos. Ese es otro gran tema. Ese es otro gran tema. Aquí la apuesta, Vicente, y podríamos hacerla. ¿Quién es el siguiente? ¿Cuál partido es el siguiente que va a perder el registro? Y no es el PRD. Ese ya lo perdió. No, es el PAN o el PRI. Se enfilan y, bueno, pues todo hace indicar que es el PRI, ¿no? Ese que, aunque tenía una base más grande, pero, bueno, el PRI, con todo lo que ha hecho y ahora esta alianza, estos vaivienes y esta corrupción de Alejandro Moreno, todo apunta a que ellos van a perder. Pueden irse cada vez hundiendo más hasta el grado de perder el registro. Si no, en esta es la que sigue, Vicente, pero están claros en esto. Y el PAN va a perder mucha base todavía. Y la cosa no está menos candente en la Ciudad de México, Miguel Vadillo. Parecía todo apuntar a que Omar García Harfuch se iba a mantener al margen. Ya se registra como aspirante a ser el coordinador de la defensa de la cuarta transformación en la Ciudad de México. Ayer Gerardo Fernández Noroña dice, no voy porque hay dados cargados, pero sí me representa a Clara Brugada o Hugo López-Gatell, y básicamente lo deja al que entendió, entendió. Y yo no sé si se deba mencionar como un encontronazo, pero pareciera que en Palacio Nacional el presidente no vería con tan buenos ojos como Claudia Sheinbaum una candidatura o postulación de Omar García Harfuch, el exsecretario de Seguridad Pública. La cosa es que se pone la situación por lo menos interesante, Miguel. Sí, fíjate que es distinta a la contienda a nivel nacional interna de Morena, Verde y PT, la de la capital, porque no hay personajes parecidos a Marcelo Ebrard. Acá todos se van a disciplinar, y eso es una gran diferencia. Pero ya veo algunos expertos, esos que sacan fuentes, a decir, Clara Brugada puede terminar en la ruta de Marcelo Ebrard. Yo no lo veo. No, 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 ¿cómo creen? O sea, no, 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 es falso esto. Eso dice la oposición. Ellos quisieran fracturar lo que pasa en la capital, porque la oposición ve con amplias posibilidades, por la clase media que está en la capital del país, que pueda esta alianza de PRI-PAN-PRD quedarse, gobernar la capital del país. Y me llama la atención cómo la oposición mete en las narices aplaudiendo a Omar García Garfus. Casualmente, ¿no? Sí, a ver, pero esto de Omar García Garfus me sorprende. Él finalmente había dicho que no, y después que sí, después que entraba el equipo de Claudia, y ahora va a la contienda por la jefatura de gobierno. Yo no me explico, ya no hablemos gobernando la capital. Yo no me explico a García Garfus en campaña, como ya está después de hecho de facto. Todavía no están los tiempos, pero una vez que se den los tiempos, la campaña formal va a llegar con todo un aparato de seguridad. En este, ¿cómo se le llama? Este camión blindado es un monstruo, el que trae, con guaruras, con, o sea, ¿cómo va a hacer campaña? Con el riesgo, además, de un posible ataque, en donde hay muchas personas, hay mucha gente, o sea, no es ni conveniente en materia de seguridad para la capital del país. De hecho, en la conferencia de prensa en la que anuncia que se registra un guastaperros olfateando todo ahí. O sea, ¿así va a ser? ¿Así piensan que va a poder hacer campaña? O sea, ¿a la gente no le gusta ese clima de incertidumbre, de miedo, de violencia? Y una vez que asuma la jepatura, ¿no va a ser actos públicos? ¿O cada acto público va a estar blindado igual? No es posible. Él tiene una advertencia del cártel Jalisco Nueva Generación. Ya hubo un atentado brutal en su contra. Las causas no sabemos cuáles son todavía. Pero bueno, ahí es algo riesgoso y delicado. Que yo sí lo hubiera visto más en el gabinete de Claudia. Pero bueno, pues supongo que tiene la venia de Claudia Sheinbaum para contender por la capital del país. Porque esas cosas se negocian, Vicente. Eso no es de que yo quiero y yo... No, se platican y se negocian. Se llegan a acuerdos. Y él está muy lanzado, pues, para la candidatura. De hecho, y como tú bien lo mencionas, todos los medios que han tomado una posición muy clara de estar en favor de la derecha, del PAN, del PRI, le han abierto el micrófono, García Harford, haciendo promoción, como tú bien lo señalas. Sin embargo, eso no le va a alcanzar. Aunque está en este momento en las encuestas, Clara va subiendo, él está contenido, pues, pero está todavía arriba. Vamos a ver una vez que empiecen las encuestas y la información que se empiece a generar, Vicente, porque esta es otra, ¿no? Hay cabos sueltos de esta situación que él ha estado contestando en algunas entrevistas sobre su relación con García Luna. Dice que ni siquiera tenía relación, aunque trabajaba en el mismo equipo. Está su participación en Ayotzinapa, ¿no? En fin, hay cositas que habría que indagar y ver cómo está esta realidad de García Harford. Nosotros mismos tenemos también información al respecto, que vamos en su momento a buscarlo para hablar del tema, y que yo creo que eso también va a motivar de cómo se mueven las encuestas, ¿no? Yo sí creo que Clara Brugada, por su perfil, por su convicción y sus principios, es una buena aspirante a la jefatura, a la gubernatura de la capital del país, y sí veo con muchas dificultades a Omar García Harford, aunque esté en este momento arriba en las encuestas, y también sea, digamos, un preferido de Claudia Sheinbaum, mientras que Clara, yo la vería más y como una persona que el presidente ve con muy buenos ojos. ¿Y Hugo López-Gatell? Pues Hugo, para mí, ha sido un excelente servidor público. Todos vivimos la pandemia, la padecimos, nosotros como periodistas la cubrimos, y yo no le di problema a Hugo López-Gatell en su trabajo, o al contrario, fue de un gran sacrificio estar atendiendo a la prensa todos los días, Vicente, que no es nada fácil, es algo parecido a lo que hace el presidente, de hecho. Él ya lo hizo, lo hizo durante dos años, Vicente. Es decir, algo que ni siquiera la propia exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hacía, en donde permanecer en conferencias de prensa todos los días, con preguntas abiertas, sin que estén preparadas y arregladas. Es un paquetote la Ciudad de México, porque para la izquierda es recuperar lo que se pudo haber perdido en el 2021, o lo que se perdió, y un riesgo político, ¿no? Me imagino que hay cálculos en quién va a terminar siendo coordinador o coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, porque de esa decisión dependerá el éxito o no en el 2024 y ahí son fuertes los jalones Harfush, Gattel, ya ves, se bajó Monreal, se bajó Noroña, Mario Delgado, Clara Brugada, en fin. Pero fíjate que está pasando, repitiéndose en este escenario, lo que pasó en el contexto nacional con los coordinadores a nivel nacional, que la discusión no está en la oposición, no estamos hablando en la oposición ¿qué aspirantes hay? No, si te das cuenta, estamos comentando en este momento tú y yo de Morena, PT, Partido Verde. Estamos hablando de quien está en el poder en este momento. Estamos hablando de los aspirantes, en este caso, de Morena. No estamos hablando de los otros. Es decir, yo no creo, para empezar, que pueda ganar la oposición la capital. En este momento no se ve un solo candidato fuerte como pasaba a nivel nacional. Es decir, no se ve. Y por eso estamos comentando los que son de Morena, nada más, la interna de Morena. ¿Quiénes son los posibles aspirantes? Y hablamos de cuatro, cinco, seis, hasta Tatiana Cloutier se maneja. Sí, pero Tatiana no se ha pronunciado. Me parece que Tatiana está más allá. Tatiana podría regresar tal vez en el siguiente gabinete con Claudia Sheinbaum, ¿no? Me parece que al final hasta su propia renuncia ha sido una mujer congruente donde no ha atacado al presidente, al contrario, lo ha defendido en los distintos foros y se ha enfrentado a la oposición, se ha enfrentado a su propio hermano que es panista recalcitrante y que critica mucho al gobierno. Dices que no hay posibilidad de que la oposición gane porque no tienen liderazgos claros, pero ¿qué riesgo político existe o qué posibilidad existe de que las cosas no salgan bien al interior? Estamos viendo lo de Marcelo Ebrard a nivel nacional. Pero no se da, no hay un caso similar aquí. Clara no es eso. No, no, pero a ver. ¿Y García Jartos? No, García Jartos se va a disciplinar. Es un sujeto con un padre de formación militar, es un sujeto que hasta su comportamiento es como muy recto en cuanto a la disciplina. Como que él es muy disciplinado y si va, tal vez es porque se lo hayan pedido y si hace esto es como que él va a cumplir, no va, él no se va a confrontar con la decisión que se tome mediante la encuesta que se haga o las encuestas que se hagan. No, no, él va a aceptarlas sin problema. No, no hay un Marcelo para la contienda interna de la capital del país por el lado de Morena Pete Partido Verde. No lo hay. Y me parece que va a ser muy disciplinado. Por supuesto que va a ser, pero además ni siquiera hay ataques entre ellos. Es decir, ellos, a diferencia de lo que pasó con Marcelo, cómo empezó a atacar a Claudia verbalmente, hablando de piso disparejo, de encuestas pagadas y todo lo que dijo, hablando de un posible presunto supuestas regulares y fraudes, acá no se va a dar ni eso. No vamos a llegar a esos niveles en la interna. No se ve, no se ve quién de ellos, porque además son los dos, digamos, que están como punteros, como lo era Claudia y Marcelo. Y yo sí creo, además, por cuestión de género también, eso le favorece a Clara. Lo que me sorprende es que sea Harford el que está arriba de las encuestas. Digo, no me sorprende porque hay un trabajo en la capital del país en materia de seguridad que ha gustado, porque tenemos menos violencia en la capital del país, hay más seguridad, hay más despliegue policial, hay menos corrupción, no sé, todos los que manejamos sabemos y no nos están pidiendo dinero los de tránsito, ya no se presentan estos fenómenos que eran muy comunes de actos de corrupción. Y es ahí donde se empieza a medir la escala. Entonces, yo creo que esa buena imagen que hay de la capital del país que hay que atribuirle más a Claudia Cajar, sin embargo, la materia de seguridad le toca a él. Entonces, es lo que lo pone y lo coloca en una primera posición, no muy alejado ya de Clara. Yo creo que en los próximos días va a cambiar y van a emparejar la cuota. Una vez, hasta en las carreras de caballos, caballo que alcanza gana, entonces esto va a suceder acá. Y bueno, qué interesante lo que estamos platicando, espero que resulte interesante también para la audiencia de Sin Censura, porque estamos hablando de perfiles muy capaces y con resultados en la mesa. Omar García Harpuz ha tenido buenos resultados, Clara Brugada ha tenido buenos resultados, ni más ni menos que una delegación, una alcaldía sumamente complicada, violenta además. La alcaldía, si recuerdo bien, la más poblada de la capital y un Hugo López-Gatell, yo regreso a Hugo López-Gatell, que ha sido el blanco de la rabia de la derecha por su labor durante la pandemia, el propio Mario Delgado que dio resultados en el proceso interno, ¿no? Si le hubiéramos sumado a Gerardo Fernández Monoña, revelación a nivel nacional. O sea, con estos perfiles y luego tú ves a los de la oposición y dices, vamos, no traen con qué, dirían, en el béisbol. Tú dime quién es el candidato del PAN PRI-PRD en este momento. ¿Santiago Tawada? ¿No? ¿Sandra Cuevas? No, bueno, o sea, ¿no es terrible? Pues, sus aspirantes ya tienen, todavía ni empiezan, ya tienen el perfil de Xochitl, de todos los negativos de Xochitl. ¿No? Los cárteles inmobiliarios los caracterizan, pues. Oye, por cierto, Xochitl Galvez suma flamante equipo, Margarita Zavala, Josefina Vázquez Mota, el traidor set este de Germán Martínez de plano, dice, no, yo la voy a apoyar, pero no voy a ser su vocero. No, es que no tienen con qué. Fíjate, y tú mencionabas algo de Gatell, yo te voy a comentar algo ahí, antes de pasar al tema de Xochitl. Gatell, contrario a lo que hicieron todos los funcionarios en este gabinete de López Obrador, y hablo de secretarios de Estado, Gatell es subsecretario, Gatell es el único miembro del gabinete de López Obrador que le ha, que ha tapado los disparos contra, de la oposición contra el presidente. Es el único que le ha hecho frente a la circunstancia de un caos como fue la pandemia, de una crisis de salud brutal, que generó crisis económica, en fin, crisis política, fue el único que le hizo frente porque él fue el vocero, pero fue el que estuvo atendiendo toda la investida, por eso decías, ha sido atacado brutalmente por la oposición y por grupos de la sociedad civil, por ONGs, por partidos políticos, por la ultraderecha, por los medios, era el enemigo porque era la forma de pegarle al presidente, pero es el que se puso en medio y estuvo enfrentando todos los disparos, mentiras, difamaciones, acusaciones sin fundamento de la oposición y de los medios de comunicación, lo que no han hecho, lo que no ha hecho ningún secretario de Estado, que todos han evadido sus responsabilidades, porque de todos decían, no, yo para qué hablo de este asunto que es delicado, porque el presidente todos los días sale a defendernos, entonces nadie daba entrevistas, nadie daba la cara, hasta la fecha, Vicente, eso hay que decirlo, hay que reconocérselo, hay que reconocérselo, por eso tiene tanto cariño, veo yo, del presidente, porque vio que es un excelente trabajo, porque además no era Gatel, Gatel es un doctor, un científico, un médico prestigiado, pero tenía atrás todo un equipo de científicos que tomaban las decisiones, como si eso no lo supieran, los medios, la oposición, claro que lo sabían, pero era una forma de utilizar la pandemia para tratar de golpear al gobierno de López Obrador y Gatel, que se puso enfrente o el presidente lo nombró, pues es el que enfrentó todos los disparos de la oposición, y muy bien, desde mi punto de vista lo hizo muy bien. Y además hay que también decirlo, ¿no? Podría hacerse una evaluación de qué se hizo bien, qué se hizo mal, pero ahí estaba dando la cara en López Obrador. Pudo haber tenido equivocaciones como fue, pueden no usar cubrebocas, que a mí se me parece que fue un error de Gatel, que podía tener explicación científica, pero aún así no podías decir eso, lo dijo y lo sostuvo y eso lo enfrentó hasta con la propia Claudia Sheinbaum, debes recordarte. Pero, digo, no fue maliciosamente, ni hubo ilegalidades, irregularidades, que ese es otro tema que está pendiente de Marcelo Ebrard, acuérdate que él estuvo a cargo de la compra de equipos para la pandemia de las vacunas con Naciones Unidas, y ahí se habla de que hubo irregularidades, hay fuentes ahí de relaciones exteriores que hablan de esto, en su momento vamos a ver trabajar el tema, por supuesto. En el gabinete hay algunos que ya de plano presentaron sus renuncias, en Guanajuato, en donde incluso hasta los panistas ven que pueden perder su bastión, renuncia Ricardo Sheffield como procurador del consumidor y va a una interna con figuras como Antares Vázquez a la torre, muy mediática, la senadora de Morena por ese estado, Rocío Nale, la secretaria de energía que ya también se registró en Veracruz, que se enfrentará en la interna Sergio Gutiérrez Luna, quien fuera también presidente de la Cámara de Diputados, el diputado federal de Morena por Veracruz, se empiezan a mover las cosas, el propio presidente advirtió, van a ser entre 8 y 10, son muchos. Sí, sí, pero bueno, estamos en el último año, todo ya encaminado, las políticas ya no se mueven, todo va, digamos, marchando sobre ruedas, sobre ruedas, pensando en el Fren Maya. Como bien dices, a ver, en el caso de Guanajuato tienes que poner a alguien con arraigo local, más que como, más que en el perfil de Sheffield con imagen, una imagen pública a través de las mañaneras, me parece que la senadora sería una buena aspirante, la senadora que quiere ser gobernadora por Guanajuato, porque Guanajuato, como bien dices, lo puede perder el PAN, el PAN es responsable de la ola de crímenes que están sucediendo en ese estado, y nadie quiere decir algo, pero recordemos que los homicidios son delitos del fuero común, Vicente, y le corresponden a nivel local al estado, que si se vinculan con el crimen organizado, no, bueno, pues algunos estarán vinculados, otros no, pero es el estado más violento que hay en el país en homicidios, entonces, ¿cómo van a votar los guanajuatenses, aunque pueden hacerlo, cómo van a votar por el PAN otra vez? Los pueden perder, y yo me parece que me gusta más el perfil de la senadora que sobre Ricardo Sheffield, yo creo que él es mediáticamente porque aparece en las mañaneras, pero yo no le veo muchas posibilidades realmente en la contienda en la que participó hace cinco años, fue bastante menor lo que hizo, entonces, con él sí se perdería, perdería esa posibilidad morena de tener Tabasco, y acuérdate además que de las nueve gubernaturas tienen que ir obligadamente cinco mujeres, entonces, es una disputa porque también tienes que atender la cuestión de género, cinco mujeres contra cuatro hombres, y ahí hay que elegir quién va, Veracruz no hay duda que va a posicionarle, además muy bien posicionada por todo el trabajo que hizo con la refinería, y todo lo que ha hecho en la OPEP a nivel internacional, las ha hecho un buen trabajo, yo le damos seguimiento a todo lo que tiene que ver con el sector energético. no se va antes de que se vean los resultados, o sea, la construcción ya está hecha, pero se va a estos recorridos, a esta contienda a Veracruz, cuando está el proceso este de llevar a Dos Bocas a su máxima capacidad, ¿no? Sí, está a un paso, ya hay pruebas, Vicente, ya hay pruebas, y ya, pues tiene que registrarse, se registra, anuncia, va a esperar hasta el último momento de los tiempos para renunciar, me parece que está bien, ella ha cumplido, ha cumplido, este, te lo pregunto por el caso de Javier May, por ejemplo, que lo platicábamos aquí, que se enojó, se enojó el general secretario porque dijo, ahí nos vemos, Y le dijo, no, no te vas, o sea, ahí tuvo que mediar e intervenir el presidente de la república, no, en el caso de Rocío es distinto, el presidente está muy contento con los proyectos, las grandes obras, uno de ellos es la refinería, y este, y ya está, o sea, ya hay pruebas, este, entonces eso en cualquier momento ya empieza a producir, petróleo. El papá del Checo Pérez también quiere ser gobernador en Cali, es más, este, es más, yo no creo que... Con mucho respeto, la carcajada, no, no, pero además, realmente no tiene posibilidad, estamos hablando de cosas reales, cómo observamos el panorama político, no tiene posibilidad alguna, es muy interesante porque eso limita mucho la participación de los hombres, porque Morena tiene que elegir a seis, digo, a cinco mujeres, entonces limita mucho, porque tienen que ser muy seleccionados, ahora, ¿por qué hay tantos aspirantes? Porque todos ven la posibilidad de que van a ganar, contra una oposición decadente, mediocre, que va en picada brutal, desde su candidata a la presidencia, que es Xochitl, hasta este momento, y bueno, pues las gubernaturas no pintan, pues, prácticamente Morena tendría asegurada siete, por lo menos. Va a ser interesante, qué bueno que mencionas esto del género, porque hay algunos que pareciera que ya se están frotando las manos, y por ahí les salen con que va a ser mujer, o viceversa, y ahí va también a haber más de uno, a los que se les paren los pelos, se les pongan los pelos de punta. Y todo esto tiene que ser negociación política, Vicente, realmente, la gente puede no imaginarse, que cualquiera va y se apunta, y no, no, tienen que platicar, tienen que hablar con la dirigencia, tienen que hablar inclusive, hasta con la candidata a la presidencia por Morena, que es Claudia, o sea, tienen que hacer alianza, para ver si están en posibilidades de competir, si hay aceptación, tienen que sentarse a negociar, y si no, pues bueno, son políticos y buscarán otros cargos, ya sea en el propio gabinete, a nivel federal, o en el gabinete local, o en sus estados, o en los congresos, o sea, son muchos puestos públicos, Vicente, entonces, siempre hay forma de negociar y darles, como se hizo con los cinco aspirantes hombres que perdieron, en el caso, ante Claudia Sheinbaum, con todo se ha negociado para ver, cómo ellos y sus equipos resultan beneficiados al final, con cargos públicos, así se hace, o sea, de esto no, no estoy hablando de algo que sea negativo, normalmente haces equipo de trabajo, con quien tienes confianza, con quien sea honesto, con quien te asegure, que va a ser un buen funcionario público, y es necesario hacer esto, entonces las negociaciones están a todo lo que dan, porque son demasiados cargos públicos. Va a ser muy interesante, dos contiendas, hoy, que pongo sobre la mesa, porque todas son, de alguna manera tienen sus detalles, por ejemplo, en Chiapas, en Chiapas está Eduardo Ramírez, quien fuera presidente del Senado de la República, o de la JUCOPO, ya no me acuerdo, pero el senador Ramírez, de Morena, pero con pasado verde, cercano a los Velasco, al Güero Velasco. Una gran fuerza, el partido verde en ese estado, y a ver cómo, qué pasa, si es hombre, si es mujer, porque ahí está Sassil de León, que es una senadora del PES, cercana a Morena, creo que es de las, bien vistas también por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, va a ser muy interesante, son hombres que se van, pues poniendo ahí, en esta contienda, y Veracruz, Rocío Nale, o Sergio Gutiérrez Luna, quien termine siendo, el coordinador, o coordinadora, de la defensa de la Cuarta Transformación, va a tener, un, políticamente hablando, un suculente platillo, porque están, los Yulen Rementería, están, incluso hasta los del Río Virgen, este amigo de Ricardo Monreal, que estuvo en la cárcel, que después salió, han muchos levantado la mano, los Yunes, como dos o tres Yunes, un grupo fuerte, hay primos, tanto hijos de Miguel Ángel, como también los sobrinos, y además, grupos fuertes, porque tienen un enorme poder económico, y una gran, una presencia política, de grupos duros, vinculados, con muchas cosas, ahí, que se les cuestiona, pero son de estos grupos radicales, que tienen, seguidores a fuerzas, y tienen, sobre todo, el capital, para invertir, y para pagar, entonces, sin embargo, no creo que puedan, tampoco en Veracruz, los aspirantes a Veracruz, son aspirantes fuertes, y yo creo que, es uno de los estados, en donde, se va a imponer Morena, sin problema alguno, hay otros estados, con mayor riesgo, y que tengan fortuna, los contendientes, porque se han bajado, aspirantes, que estaban en el gabinete, o que están en el gabinete, que tenían muchas posibilidades, como Soy Robledo, como esta, para la capital, esta, la secretaria de seguridad, Rosa Isela Rodríguez, que se han bajado, para contender, por la, por las gubernaturas, para mantenerse, por los, por la, la labor tan importante, que desempeñan, en el actual gabinete, de López Obrador, que no podían dejar, sus encargos, alguien más, el IMS, está convirtiendo, se va a convertir, en el centro de salud, más importante, que ya lo es, pero más, en total, plenitud, amplitud, y plenitud, para atender, la salud de todas, y todos los mexicanos, entonces, y Rosa Isela, en la área de seguridad, pues ellos decidieron, continuar, y que seguramente, tendrán espacio, en el próximo gabinete, de Claudia Sheinbaum, es decir, no están desamparados, puede que no sean, gobernadores en esta, pero podrán serlo, posteriormente, Vicente. Así es, le voy a pedir, al equipo de producción, de hecho, me acaba de llegar, ese extracto, de la conferencia, de prensa, de Mario Delgado, hoy temprano, en el que confirma, que se queda, como dirigente, de Morena, que no le va a entrar, a precisamente, a la contienda interna, por la jefatura de gobierno, bueno, la coordinación, de la defensa, de la cuarta transformación, en la ciudad de México, y le voy a pedir, a Sigrid, que nos avise, cuando esté listo, porque, pues es parte, de todo esto, algunos suben, algunos bajan, y que nadie, tampoco se asuste, el momento es, estelar, como diría el presidente, y es histórico, porque estamos viendo, cosas que, que antes, no eran públicas, Miguel, que ni siquiera, los analistas, los periodistas, hablaban, necesariamente, pues de todo lo que estamos hablando, y de lo que se está, percibiendo, no, cada vez esto es más, público, para una sociedad, cada vez más, avispada, en términos, del presidente. Es que antes era, el dedo presidencial, el que decidía, no solamente a su sucesor, Vicente, decidía gubernaturas, decidía, puestos de elección popular, en el Congreso, o sea, le pasaban las listas, de nombres, palomeaban, o tachaban, o sea, el presidente en turno, y su equipo, entonces, es totalmente distinto, se ha modificado hasta en eso, mira, esta contienda, en el caso de Morena, Partido Verde, PT, pues vimos, por ejemplo, que se fueron a la encuesta, se les permitió, en el caso de, de, de Marcelo Ebrard, todo lo que se le ocurriera, se le aceptó, se le permitió, ¿no? hasta poner a su propia empresa, encuestadora que no había quedado, y la cual le dijo, si perdiste, en fin, todos los caprichos, o sea, fue tan abierto el proceso, y además, se culminó, con las cinco encuestas, la de, la de, el propio comité, de Morena, como la encuesta, como cuatro, cuatro encuestadoras, espejo que le llaman, mientras que la oposición, que habían dicho, que iban a hacer una encuesta, igual que, Morena, PT, Partido Verde, lo hicieron al revés, o sea, ya no llegaron a eso, bajaron a todos los contendientes, que eran como 50, fueron bajándolos uno a uno, algunos protestaron, pero pues era la decisión, que ya se había tomado, y, no llegan a la encuesta, para ahorrar esos gastos, y dicen, pues eso, Xochitl, ya para qué hacemos encuesta, para qué seguimos fingiendo, y simulando, si ya Claudio X, nos dijo que es Xochitl, ¿no? Este, eso lo hubieran hecho, cuatro meses antes, para evitar, todo lo que pasó, y el Xochitl, es un verdadero fracaso, entonces, este, vemos. Lo que confirma, esto de, de la, candidata desinflada, o la aspirante desinflada, de acuerdo a, a de las eras, esta, última encuesta, en la que Claudia Xemón, le saca más de 50 puntos, porcentuales, de ventaja, en la intención del voto, confirma, que el presidente, es un ajedrecista, y que es muy cabrón, o sea, el presidente, la subió, y se desinfló, la sacó, porque era una, contendiente, importante, para la Ciudad de México, la saca, de la Ciudad de México, digamos que, era la más importante, de la Ciudad de México, la lleva, un panorama nacional, y no le hagas, y se cae, o sea, el presidente, no me, sí, sí, les quitó, a la contendiente, que hubiera podido competir, no digamos que ganar, pero al menos competir, con mejor resultado, en la capital del país, ella quería, la capital del país, le dijeron, no, no vas por la capital, vas a la presidencial, y ella dijo, encantada, pues sí, pero un grave error, porque, no tenía con qué, y el presidente, se dijo, debe de ser Xochitl, ay, ahí van y ponen a Xochitl, o sea, como bien dices, es un juego de ajedrez político, muy fino, en donde, les lleva mucha ventaja, y creo que el presidente, también va a ver con buenos ojos, como Mario Delgado, se, claro, disciplina, y, se queda, a, entre comillas, terminar, lo, el encargo, ¿no?, que es, ser presidente de Morena, al menos por el momento, porque lo ha hecho bien, pues sí, no, no podemos decir lo contrario, realmente se comportó, en la selección, en las encuestas, para elegir, en este caso, que ganó Claudia Sheinbaum, se comportó, y se mantuvo, no hizo ninguna atropelía, en favor de Marcelo, que ha sido su socio, y su amigo toda la vida. Vamos a ver y escuchar, lo que dijo Mario Delgado, temprano, en conferencia de prensa. Morena ha aprendido, que no hay satisfacción, más grande en la vida, que poner en sincronía, nuestras ideas, con nuestros sentimientos, y con nuestras acciones, dirigir a Morena, en estos tiempos estelales, de la historia nacional, es el mayor honor, y responsabilidad posible. Un verdadero dirigente, siempre debe anteponer, el proyecto, al cual se sirve, sobre cualquier interés, personal, se lucha por causas, no por puestos, entre competir, por la ciudad, y ganar, el país con Morena, prefiero lo segundo, porque lograremos, que el legado humanista, de Andrés Manuel López Obrador, en favor de los más humildes, trascienda, a las siguientes generaciones. No les voy a fallar, amor, con amor, se van. Estoy. Muy interesante, el mensaje, amor con amor, se paga, no les voy a fallar, entre competir por la ciudad, y ganar el país, con Morena, prefiero lo segundo, porque es como, trascenderá, este legado humanista, de Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues, Mario Delgado, creo que, también le cumple al presidente, que en su momento, lo respaldó, en este proceso interno, que estoy, casi seguro, que Mario Delgado, lo asume, como su mayor reto político, en su carrera, querido Miguel. Sí, porque además, para Mario Delgado, no le quedaba, además de otra, tenía los ojos puestos, de toda la población, de todos los miembros, de Morena, del propio presidente, de la república, de Claudia Sheinbaum, y los otros candidatos, es decir, él tenía que actuar, transparente, y de manera honesta, más allá, de la relación, que haya, siempre estado, supeditado, de Marcelo Ebrard, en cargos públicos, que fuera quien, le manejara, los recursos, en la jefatura de gobierno, este, fuera amigo, y socio, inclusive, de Marcelo Ebrard, pero aquí, tendría que comportarse, y lo hizo a la altura, entonces, deben, están contentos con él, y le dicen, puedes permanecer, en el cargo, y eso también, le da Mario Delgado, una confianza, para continuar, en el partido, y todos están contentos, con él, y además, salvo Marcelo, y además, la edad, le da para seguir, construyendo, tener, en su currículum, como presidente nacional, de Morena, ganamos, no sé, si le dan los números, casi, casi, 29, 30 estados, casi la totalidad, del país, imagínate, o sea, esa será su, su carta de presentación, en su carrera política, de ahora en adelante, hay otra declaración, muy interesante, de Mario Delgado, aspirantes, a las coordinaciones, de defensa, de la transformación, en las nueve entidades, que van a elección, el año que entra, a las 12 y media, del día de hoy, porque saben, que cierra hoy, a medianoche, llevamos, 187, aspirantes, registrados, en Chiapas, tenemos al momento, registrados, 17 hombres, y 7 mujeres, en la ciudad, de México, 3 mujeres, 11 hombres, en Guanajuato, 4 hombres, 4 mujeres, en Jalisco, 26 mujeres, y 16 hombres, en Morelos, 10 mujeres, 12 hombres, en Puebla, 8 mujeres, 13 hombres, en Tabasco, 2 mujeres, 13 hombres, en Veracruz, 4 mujeres, 18 hombres, y en Veracruz, en Yucatán, perdón, 7 mujeres, y 11 hombres, es decir, llevamos registrados, al momento, a las 12 y media, son, hace una hora, 71 mujeres, y 115 hombres, ¿qué va a pasar, el día de mañana? Bueno, hoy, a las 12 de la noche, cierra el registro. A las 12 de la noche, cierra el registro, pero ya van cerca de 200, aspirantes registrados, para, la coordinación, de la defensa, de la cuarta transformación, dice Mario, en los 9 estados, que tendrán elecciones. ¿Hoy termina? Hoy termina, a las 12 de la noche, Miguel, pero, de llamar la atención, la gran cantidad de aspirantes, ¿no? 115 hombres, 71 mujeres, más o menos, por ahí, de lo que acabamos de escuchar, y, nosotros, aquí en la mesa, queriendo, medio arreglar el mundo, pero, es que, son muchos intereses, estamos hablando, de más de 180 aspirantes, es, titánico también esto. Pues, es, me parece hasta normal, Vicente, porque ven, la, la fuerza de Morena, exacto, la fuerza, del presidente, principal, y es el último, la última oportunidad, de que el factor AMLO, les, les, les llene de bendiciones, ¿no? Podemos decirles, tranquilos, va a continuar esto, el próximo sexenio, con Claudia, este, porque si, no hay la menor duda, de que toda esta fuerza, política, que representa López Obrador, todo este, toda esta aceptación social, todos los, las mexicanas, y los mexicanos, que están, apoyando la transformación, porque ven, el avance, que se ha tenido en el país, un avance muy importante, en cualquier rubro, este, pues, todo eso va a ser, va a continuar, Vicente, ya hay una presión social, para que esto, no se detenga, y esto es lo más importante, por eso López Obrador, aparecía, ahí en este, hablábamos la vez pasada, en este, grupo, de investigación, de Estados Unidos, con sede en Nueva York, el PIB, que le daba un 82% de aceptación, algo brutal, en el quinto año de gobierno, y esto va, es trasladado a Claudia, ella tiene su propia fuerza, es una mujer honesta, de izquierda toda la vida, es una mujer transparente, no se ha enriquecido, con ningún cargo público, fue jefa de gobierno, y este, y tiene un excelente perfil, es una científica, con doctorado, es alguien bien preparado, bien preparada, y de tal manera, que tiene todo, para que todo ese apoyo, continúe con Claudia. Miguel, me gustaría que cerráramos, con un tema, que es difícil de abordar, pero que tú, tomas, retomas en tu columna, en el independiente, la extorsión a migrantes, que genera, millonarias ganancias, al crimen organizado, nos tiene que doler a todos, y no importa, de dónde son los migrantes, porque hay que decir, que México también es expulsor, de, mexicanos, y mexicanas, pero, bueno, México se ha convertido, en este, último paso, de muchos, que buscan llegar a Estados Unidos, pero no, no es un tema, menor, y, también a los mexicanos, que vemos, cómo cruzan, los hermanos, migrantes, por nuestro país, debe de alertarnos, es un tema, pues, lamentable, Miguel. Sí, fíjate que, viendo lo que, los últimos acontecimientos, de esta semana, en Chiapas, la frontera con Guatemala, precisamente, en donde se veía, estas caravanas, de, de, narcotraficantes, del cártel de Sinaloa, que iba, llegaban al territorio, para las, tomar zonas, que ahora son dominadas, por otro grupo, por otros grupos, uno de, uno de ellos, el cártel Jalisco, Nueva Generación, y esta caravana amplia, grande, que no es la primera, que aparece, Vicente, nosotros, que vemos este fenómeno, pues, esto ha aparecido, en los estados fronterizos, eso, en Tamaulipas, no se diga, en estados del centro, en Michoacán, un acto, por propagandístico, dijo el presidente, sí, es cierto, es cierto, pero no es algo nuevo, esto ha aparecido, ya desde hace mucho tiempo, esto, pero la presencia, y voy a, voy a esto, que mencionabas tú, la presencia, de estos grupos, en la frontera, con Guatemala, que, aunque sabíamos, que sí había, no se presentaba, como con tal, nivel de, de confrontación, y de presencia, se da también, porque, precisamente, el negocio, del, tráfico, de migrantes, el, el cruce de migrantes, por territorio nacional, que vienen, desde Sudamérica, Centroamérica, del Caribe, de África, y de otros continentes, que buscan, llegar a Estados Unidos, y tienen que cruzar, por México, entonces, se ha convertido, en tal negocio, que fíjate, de acuerdo, con informes, de expertos, en la materia, se está calculando, que en un año, Vicente, solo, en la frontera, Tamaulipeca, habrá que pensar, y Tamaulipas, es, el tercer estado, en importancia, de cruce, está el primero, que es la zona, de Baja California, después sigue, me parece, que es, Sonora, Sonora, y tercero, Tamaulipas, vemos, este, 150 mil, millones, de pesos, le generó, al crimen organizado, el cruce, el tráfico, de migrantes, 150 mil, millones de pesos, en un año, es decir, ya pasó al primer lugar, sobre las drogas, incluso, el tráfico, 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 entonces, estamos hablando, fíjate, de acuerdo, con las investigaciones, estas, estamos hablando, de que, personas que vienen, de Centroamérica, les cuesta, entre 5 mil, y 7 mil dólares, y son como, una especie, de agencias, de viajes, digo, este, guardando, la proporción, en donde, controladas por el crimen organizado, que les ofrecen, llevarlos hasta la frontera, y cruzarlos, de 5 mil, a 7 mil dólares, estamos hablando, pues, 70 mil, 80 mil pesos, hasta, este, 120 mil, 130 mil pesos, que van desde Centroamérica, y que les aseguran, transporte, alojamiento, y vivienda, nada más, que el transporte, son, transportes de carga, escondidos, que a veces, terminan asfixiados, o sea, condiciones, infrahumanas, hospedaje, en bodegas, hacinados, comida, comida, chatar, mal alimentado, o sea, sobrevivir, a esas tres cosas, ya tiene su mérito, bueno, llegan a la frontera, y hay algo, que se le conoce, como el brinco, ahí en Tamaulipas, para brincar, les cuesta, les cuesta otros mil dólares, adicionales, y entonces los pasan, y esto que les asegura, tres intentos para cruzar, si entre esos tres intentos, no se logra, perdieron ya sus mil dólares, y tienes que volver a pagar, tienes que volver a pagar, es decir, va sumando, cada paso, que van realizando, entonces, es mucho dinero, Vicente, estamos hablando, de cada persona, que quiere llegar, a Estados Unidos, y junta su dinerito, porque ya los están reclutando, en Centroamérica, ahora, si es Sudamérica, es más alta, que esta cifra, porque tienen de más lejos, entonces, les dan, digamos, transporte, en estas condiciones terribles, hospedaje, en estas condiciones, de dormir en el suelo, en bodegas, en jacalones, hasta la intemperie, y comida, pues algo que los mantenga vivos, el trayecto, y estas cantidades, les cobran, entonces, mucho dinero, y si eso sumamos, los secuestros, en donde secuestran, a los migrantes, y piden extorsión, a la familia, entonces, va sumándole, y sumándole, y se ha convertido, en el gran negocio, y es la disputa, a qué llega el cártel, de Sinaloa, a la frontera, a esto, Vicente, por supuesto, que hay tráfico de drogas, siempre lo ha habido, pero llegan, al control, de migrantes, es el negocio al que van, y además, tengo entendido, con lo que estoy leyendo, de tu columna, que se ha disparado, en 15% el cruce de migrantes, en la frontera norte, estas son cifras oficiales, que yo acabo de dar, el presidente de la república, la semana pasada, me parece, en donde puso las tablas, yo me metí a la tabla, que presentó, y saqué todas las cifras, hice los cálculos, y vemos, 15%, en la primera mitad, de septiembre, de apenas, estamos hablando, de este mes, 15% se incrementó, y cada mes, va creciendo, Vicente, hay más gente, que quiere llegar a Estados Unidos, con todo lo que se ha dicho, tiene que pagar mucho dinero, las condiciones son brutales, y terribles, ha aumentado, por aquí tengo el dato, en lo que escribí, ha aumentado, 9% los niños, que de manera solitaria, llegan, y también tratan de cruzar, pasó de, 4,571, a 4,993, y, contrario a lo que muchos, creen, sigue habiendo, una migración mexicana, estoy viendo, que escribes, que a pesar, de que tuvo un descenso, del 7%, son, 29,044, mexicanos, de 31,554, a 29,044, mexicanos, que también, buscan, dar el brinco, como le dicen, es este, es este, es estos datos, que te revelan, lo que pasó, en la primera quincena, de septiembre, bueno, del 1 al 17, de septiembre, hubo, México se mantiene, los mexicanos, se mantienen, en primer lugar, e intentan cruzar, Estados Unidos, sobre, los, habitantes centroamericanos, o sudamericanos, o africanos, o cubanos, México tiene el primer lugar, pero, en la primera quincena, de septiembre, tuvo una reducción, de, de, de esto que mencionabas, una disminución, de 7%, en el cruce, es decir, este, ha bajado, ha bajado la cifra, este, en estos días, pero sigue siendo, el número uno, muy cerca, muy cerca, de, 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 de Colombia, si no mal, recuerdo, aquí tengo los datos, muy cerca, de, 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 los países, de otros dos países, Venezuela, segundo lugar, y Guatemala, tercer lugar, cuarto lugar, está Honduras, seguido por Colombia, Ecuador, Cuba, El Salvador, y ahí vamos hacia abajo, pero México sigue siendo, el primer lugar, ya con muy poca diferencia, con relación a los otros países, pero todavía, se mantiene como primer lugar, y todo lo que ha pasado, en el país, estas cifras eran más escandalosas, en el pasado, en donde México, rebasaba con mucho, a los países, de Centroamérica, y Sudamérica, esto, ya México, está prácticamente, casi a la par, de los otros países, que tratan de cruzar, de ciudadanos, de otras nacionalidades, este, en este caso, los mexicanos, porque hay más oportunidades, de trabajo en el país, ahora, muchos que intentan cruzar, deciden quedarse, en el país también, eso, ese dato también es interesante, cambian de lugar, nada más, sí, sí, es decir, se mueven de Centro, Sudamérica, y se quedan en México, este, y no digo la capital solamente, en varios estados, donde encuentran oportunidad, de trabajo, a mí me, me resulta fascinante, porque pues tú sabes, que mucho tiempo viví, en Estados Unidos, y has trabajado mucho el tema, y, la, falta de, datos duros, en los medios de comunicación, que quieren hacer la DEAN, sus análisis, del fenómeno, migratorio, nunca, nunca problema migratorio, nunca crisis migratoria, un fenómeno migratorio, bueno, al menos esa es mi opinión, así es, así es, y, poco, ayudan, a que la ciudadanía, cuando hacen, estos análisis, muy simplones, llegue a entender, por qué los migrantes, habrá sus casos, pero no son los, generadores de violencia, o no son los violentos, son precisamente, estos grupos, del crimen organizado, que, que se están beneficiando, de este gran negocio, que significa, y me llama mucho la atención, como cierras la columna, Miguel, y debo de reconocerlo, quien no entiende, el fenómeno de la criminalidad, no podrá entender, ni resolver el problema, de la inseguridad, ni la violencia, esa expresión, que pudiera parecer, sólo conceptual, o de corte académico, queda clara, en lacerantes realidades, cotidianas, en territorio, tamaulipeco, dices, que explican, la persistente, y cruenta disputa, de grupos delictivos, por el control de zonas, especialmente fronterizas, para el desarrollo, de sus actividades, y, lo que hoy, estás dando a conocer, en tu columna, y aquí, en Cien Censura, es, dramático, porque ya no estamos hablando, de droga, estamos hablando, de seres humanos, estamos hablando, de niños, estamos hablando, de mujeres, y, creo que esta sociedad, mexicana, necesita, apostarle a la empatía, para poder, en este humanismo, del que tanto habla, el presidente, no terminar, siendo, la tumba, para muchos, de estos hermanos, veíamos, en los distintos, espacios noticiosos, televisivos, Vicente, como estas personas, mexicanos, mexicanas, se quejaban, de que un grupo, de migrantes, estaban, quedándose en las calles, a la intemperie, y se quejaban, es que hacen del baño, es que, ensucian la banqueta, la basura, si, tiran basura, este, no, un menosprecio, cuando, como bien mencionas, estamos hablando, de seres humanos, que están siendo, que tienen la necesidad, de emigrar, para poder sobrevivir, y luego, son maltratados, por los grupos criminales, son secuestrados, son extorsionados, y luego, que hasta la propia ciudadanía, los maltrate, Vicente, cuando lo que necesitan, es apoyo, cariño, humano, y entendimiento, de toda la sociedad mexicana, de que se trata, de otras personas, igual que nosotros, que buscan, una forma de sobrevivir, ya no de vivir, sobrevivir, entonces, no podemos maltratarlos, hay que tratarlos, con respeto, y ayudarlos, en su intento, por llegar a donde quieren, Vicente. Y no voy a jugarle aquí, ni de, motivador, ni de, nada que se le parezca, pero, también hay que decirlo, hay una gran hipocresía, en un sector, de la sociedad mexicana, que cuando ve hacia el norte, se enoja, cuando el, el racista, güerito, ojo azul, le escupe en la cara, al mexicano, que intenta cruzar, hacia Estados Unidos, pero se voltea, y hace lo mismo, y hace lo mismo, contra el hermano, centroamericano, o sudamericano, pero que bueno, que abordas este tema, Miguel, con los datos duros, porque es lo que se necesita, ojalá, que siguieran este mismo camino, otros medios, que lo sigamos abordando aquí, porque esto tampoco, se va a terminar, de la noche a la mañana, es un fenómeno mundial esto, y hemos visto, como están llegando a Italia, verdaderamente, miles, miles, España, de personas, España, tratando de buscar, una mejor forma de vida, entonces, es entendible, con lo que está pasando, en el mundo, el capitalismo, brutal, exacerbado, está en grave crisis, y pues esto, es lo que está generando, exactamente, y el crimen organizado, también, en algún momento, en crisis, por el tema, de las drogas, que ya no es lo mismo, llevarse un costal de mota, o de coca, a Estados Unidos, que ahora es el fentanilo, y estas, no están, hasta en términos jurídicos, ilegales, no, exactamente, ahora, pues buscan, otro negocio, y tristemente, ahora se trafica, con seres humanos, así es Vicente, mi querido Miguel, hay que cerrar, invitando a esta audiencia, de sin censura, consciente, generosa, a que los lean, a que los vean, a que los escuchen, en los esfuerzos, estamos todos los días, de 10 a 12 del día, en www.contralinia.com.mx, tenemos un noticiario, que conducen, Nancy Flores, y Sosimo Camacho, también, lunes, miércoles, y viernes, de 1 a 2 de la tarde, en un espacio, de análisis, de reflexión, y de comentarios, también, de los reporteros, de Contralinia, y por supuesto, todos los días, contigo Vicente, en sin censura, que amablemente, nos abre ese espacio, de 8 a 9 de la noche, opinando, y trayendo las investigaciones, y comentándolas también. Claro que sí, Miguel, y no se le olvide, que todos los fines de semana, hay edición, de la revista, para que también, se convierta en una tradición, si ya no la es, para muchas de las familias mexicanas, para que revisen, todos los fines de semana, lo que publican, en el equipo encabezado, por el maestro Miguel Vadillo, no de mañana Miguel, por supuesto, muchas gracias, buenas noches, continuamos, porque esto no se acaba, hasta que se acaba, hay muchísimo más, y todos somos sin censura.